de la mañana con dos minutos, Fernando, es momento de darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado, se trata del economista y ex ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vázquez Vela. Muy buenos días, bienvenido al informativo. Muy buenos días, un gusto conversar con ustedes y a través de ustedes con su audiencia. Muy bien, vamos a abordar, por supuesto, su perspectiva, lo que le parecen los cambios en el gabinete ministerial, pero la noticia más reciente, digamos que en la víspera, ha sido ratificado el señor Julio Velarde a la cabeza del Banco Central de Reserva. Muchos esperaban que la repercusión sea inmediata, que el dólar baje, pero ¿cuánto podría tardar esta transición? En todo caso, ¿qué otros mensajes de confianza necesitan los inversionistas en nuestro país? Creo que lo has mencionado correctamente. Son noticias positivas definitivamente. El cambio de ministros, empezando por la cabeza de este Consejo de Ministros, el primer ministro Obeyido y ahora por la primera ministra Vázquez, es muy positivo. Es muy positivo por varias razones. El primero es que estábamos en un escenario de confrontación intensa entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, que lejos de resolver el proceso de inestabilidad en el cual está asumido el Perú ya varios meses, lo estaba atizando y eso, por supuesto, generaba muchas reacciones, entre ellas el nerviosismo de los mercados, de los inversionistas, de los ciudadanos, que se materializó en alzas importantes del tipo de cambio y en salida de flujo de dinero del Perú, que obviamente afectan las perspectivas de crecimiento y inversión hacia adelante. Y lo otro es porque había un escenario de, digamos, contradicción constante entre el gabinete, al interior del gabinete, el primer ministro y varios de sus ministros con el presidente. Es una situación atípica, ¿no?, inusual. Que, digamos, más bien estaba empezando a mellar gravemente la imagen del presidente, que de por sí ya tenía una imagen deteriorada. Entonces, yo por ese lado que ha sido sumamente importante y los mercados reaccionaron rápidamente y la noticia adicional de ayer, ya en la noche de la ratificación finalmente del presidente del Banco Central de Reserva se suma como noticia positiva. Ya los mercados de una u otra manera habían estado interiorizando que el señor Berlarviva iba a mantenerse. Sin embargo, empezó la duda por el tiempo que se estaba extendiendo esta ratificación. Así que creo que es nuevamente positivo. Hoy, cuando abran los mercados, seguramente también vamos a ver un nivel de calma adicional que va a permitir algún movimiento a la baja del tipo de cambio. Pero no va a ser suficiente. Esto no va a ser suficiente para, digamos, llegar a los niveles que probablemente debería tener el tipo de cambio en este momento por fundamento macroeconómico, ¿no? Porque recuerden que este está siendo un año importante, por ejemplo, en el comercio internacional. Vamos a lanzar un récord histórico. Cuando nuestras exportaciones probablemente superen los 55 mil millones de dólares y además vamos a tener un saldo comercial sumamente relevante, superior a los 10 mil millones de dólares que también va a ser un récord. Entonces, el ingreso de divisas por comercio exterior es muy fuerte. El problema es que ha sido contrarrestado por la salida de divisas por el nerviosismo y la adquisición de dólares por la población por este nerviosismo. Entonces, para que se calde este mercado necesitamos señales tradicionales. Ahora creo que lo... Sí. Sí, sí. Le quería consultar. Respecto a esta recomposición del gabinete, ¿no? Ha sido ratificado, en este caso, Roberto Sánchez en la cartera de comercio exterior y turismo. Estamos ya a poco de cumplir 100 días de este nuevo gobierno. ¿Qué le parece su gestión en este corto tiempo, ¿no? Y respecto a las demandas del comercio exterior y turismo en nuestro país. Bueno, hay que reconocer que el ministro Sánchez ha estado dando señales positivas de diálogo. Lo primero que ha hecho es juntarse con directores regionales de comercio, es decir, con los funcionarios que son responsables del comercio y del turismo en las regiones. Se ha reunido con los gobiernos empresariales, incluyendo la Asociación de Exportadores. Tiene una participación y una presencia bastante intensa en las regiones. Sin embargo, sí necesitamos, obviamente, que el ministro Sánchez exprese de una manera más decidida y más clara su posición respecto a algunas, digamos, propuestas del gobierno que claramente podrían afectar las relaciones comerciales del Perú con sus socios en el exterior y el comercio, digamos, del Perú en su conjunto. Hay propuestas como, por ejemplo, la última que han lanzado en el marco de la reforma agraria para aumentar, por ejemplo, la franja de precios, o las propuestas relacionadas a imponer salvaguardas. Es decir, hay una serie de propuestas que afectan el comercio exterior, que pueden afectar nuestras relaciones comerciales internacionales, sobre las cuales no hemos tenido una apreciación o una posición firme o clara del ministro Sánchez. Y seguro que en los siguientes días, ya siendo, digamos, habiendo sido ratificado, estaremos escuchando noticias sobre medidas concretas sobre el sector. Lo primero, creo yo que en sus primeros días ha estado más, digamos, intensamente dedicado a conocer el sector, a reunirse con los actores relevantes, a mantener diálogo, lo cual es positivo, pero luego que pasara la acción, no podemos seguir perdiendo el tiempo y necesitamos medidas concretas. Bueno, lastimosamente hemos perdido el contacto con el ex ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vázquez, que nos estaba comentando respecto a estos primeros días de gestión de el actual titular de esta cartera, Roberto Sánchez. Ratificado, hay que señalarlo. Así es, así es. Y comentaba acerca de la segunda reforma agraria, ¿no?, que se lanzó el fin de semana. Y ahora que ya nos escucha nuevamente, señor Vázquez, quería consultarle al respecto. Este proceso de tecnificación que está pendiente por décadas en nuestro país, la tecnificación de la agricultura y que ahora tiene la denominación de segunda reforma agraria, ¿podría decirse que el Perú es un país dependiente de las importaciones? Bueno, yo creo que ahí hay un error de concepción muy profundo, ¿no? El Perú más bien ha transitado en los últimos años a convertirse en un exportador neto de alimentos. Sí es cierto, en el pasado el Perú, en la balanza alimentaria, era deficitario, pero esta situación ya, por lo menos unos cinco, seis o siete años atrás que se ha superado, el Perú exporta más alimentos de los que importa. Hay que entender, entonces, que ha habido un proceso de cambio estructural importante en la agricultura, sobre todo por la participación de la agricultura moderna de exportación, ¿no?, en donde ahora somos, por ejemplo, el décimo segundo proveedor global de frutas y estamos dentro de los principales veinte proveedores globales de hortalizas. Es decir, el Perú ha avanzado de una manera importante y se está colocando como un proveedor relevante de alimentos de escala global. Ahora, ¿qué importa el Perú? El Perú importa productos que requieren, digamos, técnicas de cultivo extensivos, es decir, grandes extensiones de territorio, porque, digamos, se tratan de commodities como el maíz amarillo duro, que sirve para la alimentación de animales, se trata del trigo, que sirve para la fabricación de alina. Y a eso, a mi pregunta, señor Vázquez, porque esta discusión surge, o se acentúa en todo caso, cuando empieza a subir el pan, ¿no?, el aceite, y eso está ligado, por supuesto, a la importación del trigo, pero entonces no hay forma de que nuestro país sea un productor de estos recursos. El Perú, digamos, produce algunos de estos productos en escala pequeña, por ejemplo, trigo, el trigo que produce el Perú no es el trigo para panadería, sino el trigo para alimentación directa, etcétera, y no tiene, es decir, el territorio peruano no tiene vocación, no tiene extensión para poder, y además son productos al ser commodities tan volátiles que la rentabilidad no es alta como para desarrollar ampliamente inversiones en estos cultivos. Entonces hay que también entender cómo funcionan los mercados. Y más bien, la intención que tiene esta reforma agraria, que lo primero que hay que criticar es que no ha sido convocante, que no se ha convocado a todos los sectores de agricultura, y eso hay que decirlo con claridad, no podemos volver a cometer ese error. Creo que la primera ministra tiene que solucionar eso, tiene que volver a convocar, a abrir el diálogo a todos. Y lo segundo es que, por ejemplo, elevar la franja de precios, ¿qué va a significar? Va a significar elevar los precios de estas importaciones, y en un escenario más bien en el que los precios están altos, la inflación se está dando, sería contraproducente, porque lo que vamos a ocasionar es que se incremente más el precio del trigo, se incremente más el precio de la maestra amarillo duro, y estos son importantes insumos, ¿para qué? Para la carne de pollo, para la carne de cerdo, para los fideos, para el pan. Entonces va a ser un efecto negativo, es decir, seguramente hay una buena intención detrás de proteger a un número de productores, pero debido a esa medida lo que vamos a hacer es afectar a toda la población en su conjunto, con lo cual el bienestar del Perú en su conjunto va a deteriorarse. Entonces no es una medida positiva, hay que encontrar otra forma de solucionar estos inconvenientes de baja competitividad, de baja productividad, de algunos segmentos de la agricultura tradicional, que claramente no han sido bien atendidos, y que por supuesto hay que mejorarlos, pero con medidas técnicas, medidas que no vayan a tener efectos negativos. Señor Vázquez, ¿alguno de estos cinco ejes que han sido presentados en la reforma agraria le parecen realmente nuevos, novedosos, o es que se trata de un conjunto de iniciativas que ya se venían trabajando con anterioridad? Bueno, creo que tú lo has dicho muy bien, la mayoría son iniciativas que ya se venían trabajando con anticipación, temas de financiamiento, temas de, digamos, apoyo productivo, etcétera, seguramente entiendo que hay que esperar a que las medidas se anuncien de una manera más concreta, es decir, ya que veamos en la cancha, como se dice, en realidad cuáles son los decretos supremos que se van a plantear y cuáles son las medidas específicas que se van a introducir, pero tú lo has expresado muy bien, son medidas, la mayoría de ellas ya en temas que de una u otra manera se han venido trabajando, pero seguramente no de la manera más efectiva, así que si los cambios son para positivo, es correcto, me parece muy bien. Tal vez lo más novedoso, y creo que es importante, novedoso en el sentido de que no es que no haya existido antes, pero creo que le están dando una mayor relevancia, es este gabinete agrícola, es decir, poner a una serie de autoridades a trabajar en conjunto, de una manera articulada, hay que sumarles al sector privado a ese gabinete, para que finalmente tengamos un espacio de toma de decisiones de alto nivel que pueda realmente, digamos, poner sobre la mesa propuestas efectivas. Y más bien lo que no es tan positivo como les mencionaba, es este mal uso de mecanismos técnicos como la franja de precios, que podrían más bien ser un boomerang contra el Perú, porque podrían generar más inflación, y además nos podrían generar problemas con nuestros socios internacionales. No olvidemos que la franja de precios ya ha sido demandada en la OMC, y el Perú ha perdido ese caso. Entonces la franja de precios ya es un mecanismo que ha sido discutido en contra del Perú, y el Perú perdió ese caso en la Organización Mundial de Comercio. Ahora, permítame abordar el tema de la reactivación. Según ADEX, aún hay seis sectores que no alcanzan los niveles de la prepandemia, y es el agro primario precisamente, con menos 23%, y los hidrocarburos con menos 46%, también está, bueno, la pesca para el consumo humano directo, la metalmecánica, pero ¿qué depende la reactivación de estos sectores? Sí, mira, este año 2020, 2021, comparado con el 2020, todos los sectores están mostrando un crecimiento importante. Pero claro, el 2020 ha sido un año de crisis, de crisis profunda. Entonces, si comparamos lo que está pasando este año con respecto al 2019, es decir, el año prepandemia, ahí sí vemos con claridad que el crecimiento se está dando en términos generales, y hay sectores que sí claramente se han recuperado, es decir, incluso están creciendo por encima de los niveles prepandemia, pero hay estos seis sectores que todavía no lo logran hacer. Y cada uno de ellos tiene su propia problemática. Por ejemplo, el sector hidrocarburos, el problema es que en el Perú ya van muchos años que la exploración de hidrocarburos se ha detenido por los problemas sociales que existen, y atizado, por supuesto, por la inestabilidad política que ha vivido el Perú en los últimos tiempos, y que obviamente hace imposible que la inversión privada quiera venir a desarrollar en un sector tan complejo, sobre todo porque recordemos que parte de esta exploración y del potencial que tiene el Perú está en la Amazonía. Entonces, hay muchas complejidades con ello. Entonces, esta es una problemática debido a que no ha habido más exploración, por ende nuevos hallazgos, y nuestras exportaciones de hidrocarburos están sufriendo. Por el lado de la agricultura tradicional, la problemática es otra. Ahí más bien estamos sufriendo de, por ejemplo, todavía, si bien se están recuperando las exportaciones de café, ¿cuáles son las exportaciones agrícolas tradicionales? Café, algodón, azúcar y lanas. De esos cuatro categorías, básicamente el Perú sigue siendo exportador en café, importante exportador de café, que está recuperándose, pero en azúcar hemos tenido un bajón en la exportación, y obviamente en algodón ya muchos años atrás hemos dejado de ser un exportador relevante. Entonces, ahí más bien la situación es la falta de productividad, los daños que hubieron en su momento con las, digamos, estas plagas que afectaron al café, entre otros, que hay un proceso de recuperación que no es tan rápido. Y mientras, por el lado industrial, metalmecánica tiene que ver con factores de productividad, y tiene que ver con competitividad, que definitivamente tenemos que apoyar a sectores que tienen alto valor agregado para recuperarse. Señor Vázquez, y la última consulta, en algún momento se estaba discutiendo acerca de que turismo pase a otra cartera, es decir, que vaya de comercio exterior a cultura, por ejemplo. Bueno, las intenciones, con el paso del tiempo y algunas posiciones, se enfriaron, pero ¿es potencial que el turismo sea una cartera solitaria, el Ministerio de Turismo? Yo creo que más que pensar en nueva burocracia, hay que pensar en ser efectivos con la burocracia. El problema del Perú no es la falta de burocracia, el problema del Perú es que no se usan eficientemente los recursos. Entonces, en vez de desfenestrar, de estar pensando en eliminar ministerios y generar más burocracia, hay que pensar más bien en tomar mejores decisiones. Y eso es lo que nos está faltando en general en el Perú. El Perú tiene un gran potencial y ha sido el sector más afectado por la pandemia y hay que darle una prioridad en su atención. Eso no puede dejar de ocurrir. Muy bien. Y permíteme añadir, yo quisiera aquí sí añadir algo. Esta sensación de incertidumbre, para que termine de disiparse, necesita de señales claras. Y la primer ministro Vázquez va a tener una gran oportunidad cuando se presente en el Congreso y ahí necesitamos señales contundentes. Obviamente no se espera que hay un cambio radical porque hoy estamos en todo un gobierno de izquierda, pero sí señales de tranquilidad y de apertura para todos los agentes económicos del país. Muy bien. Edgar Vázquez, ex ministro de Comercio Exterior y Turismo, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en el informativo y que tenga un buen feriado. Muchas gracias. Gracias a ambos. Igualmente, cuídense.